¿Qué tal amigos de Claro Fanatico? Nos encontramos en 100 montaditos en Majadas 11, donde se dio a conocer el nuevo servicio Mitad Mitad, donde los guatemaltecos podrán pagar una mitad cuando consumen y la otra mitad dentro de un mes, esto gracias a 100 montaditos. Conozcamos un poco más de ese servicio en Claro Fanaticos. El consumidor tendrá la posibilidad de pagar la mitad de su factura en el momento que está haciendo el consumo y la otra mitad la podrá pagar un mes después. Esto aplicará para cualquier monto, por lo que le abre la posibilidad a los clientes de disfrutar más en su visita, además de contratar servicios para convivios, eventos y catering, en dos pagos y sin intereses. En conjunto con Visa, luego de, podría contar ocho meses, nueve meses de estar trabajando en conjunto, finalmente lanzamos el programa Mitad Mitad, en donde el consumidor de 100 montaditos va a poder pagar su cuenta en dos cuotas de contado. Somos el primer restaurante en Guatemala que cuenta con este producto. La idea es facilitarle al cliente su experiencia o darle accesibilidad al cliente a poder mejorar en términos de poder tener acceso a productos con un distanciamiento en costo en dos meses, va a poder hacer sus celebraciones, va a poder hacer sus piñatas, primeras comuniones, convivios que vienen ahora, van a poder juntarse con más frecuencia con sus amigos.